¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora os explicaré cuando empiece todo Bien, bien, bien Entonces, deciros que esto lo grabé ayer con mi prima Pero la voz no sé por qué no se ha grabado Pero grabo yo un momento otra vez y ya está La partida sí que la grabé, como veis Así que nada, el comentario es indiferido Y bueno, lo único que tenéis que hacer es esperar a que vengan los zombies Mataros a un par y iros a donde estarían los dragones, básicamente Que son... un dragón es el Richtofen y el otro dragón es el Maxis El de la derecha es el Richtofen y el del fondo fondo es el Maxis El que se ve más lejos Y bueno, eso pues... Tenéis que venir al ascensor, ¿vale? Matáis a uno primero Y si veis que no os da el suficiente dinero Pues matáis a otro, evidentemente Ahí está Así que veis, ahí me voy ya Esos zombies pues se quedan por ahí No pasa nada O te nacen más abajo O te nacen en otro sitio Pero bueno, entonces Saltáis Vais a la corriente Rápidamente No hace falta ir rápido Simplemente pues que no se pasa a la ronda 2 No sé si a la ronda 2 funciona también Pero bueno Yo sé que si no lo hacéis a la ronda 2 Pues... Si lo hacéis a la ronda 1 Os saldrá seguro Entonces activáis la corriente Os vais para arriba rápidamente Y ya está Y ese zombie que ha desaparecido De la nada No sé cómo Pero bueno, madre mía Bueno, entonces Tenéis que venir por aquí Os subís arriba Y lo único que tenéis que hacer Es el dragón que tenéis Subiendo la rampa Le miráis a los ojos Y ya está Le miráis a la cara Y otra vez El desafío de cara a cara Con el dragón Que como veis estará en Xbox Pero es porque en mi cuenta De Jeffrey y de la Play Ya lo he hecho Y después lo hago en la Xbox Para que lo veáis Pero bueno Que sirve para cualquier plataforma Wii U, Play, Xbox, PC Bueno, como veis Venís por aquí Y lo miráis Y ahí está Logro desbloqueado Cara a cara con el dragón Así que nada gente Espero que os haya gustado Like, me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós